¡Hola! Soy Alita de la Biblioteca Pública de San José y hoy vamos a leer Juanito el Cariñoso por Lee Merrill Bird con dibujos por Francisco Delgado. ¡Ay Juanito! Siempre repartiendo besos. ¡Mira! Uno chiquitito para su hermana que piensa que es la mera mera. Dos grandotes para su papá, el piche que nunca se cansa. Tres bien cariñosos para su mamá que descansa en el sofá. Cuatro besos con abrazos para Mary, su maestra. Cinco se los manda a Birdie por correo. Seis los tira al viento para Patty, la que corta el cabello. Siete sueña darle a Beatriz, la niña que no le regresa los besos. Ocho bien plantados para el gato gris. Nueve se los da a Baby Ed. ¿Acaso se le han acabado los besos a Juanito el Cariñoso? Mmm... ¡Never! ¡Nunca! Siempre reparte besos y a mí me tocan diez. Muy deliciosos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cuando se han acabado, los diseñadores se han acabado las p houezas en la mitadzip. Gracias.